El amor es el sentimiento que nosotros ya conocemos, que hemos sido enseñados, que lo practicamos a veces es involuntario, es un sentimiento de algo que le une a alguien, un buen sentimiento cargado de muchos detalles y de muchos defectos del entorno, está cargado de emotividad. Pero vamos a ver nosotros que de eso y más habla Pablo, Shaul, porque hay que hacer una diferenciación, cómo nosotros le podemos amar al Eterno, está bien lo que dice aquí Shaul, pero luego vamos a ver cómo podemos amar al Eterno, si al Eterno muchas veces hasta no tenemos una idea concreta de cómo es el Eterno, nosotros decimos, qué pena, no puedo sentir amar a Dios, no lo puedo sentir, no sé cómo es amar a Dios, porque no lo veo, o sea, no depende de uno, yo puedo pensar que no lo amo, y él nos está enojando por eso. Vamos a ver, a comprender en la racionalidad de la mente superior maravillosa del Eterno, qué es amar al Eterno. Primero veamos qué dice Shaul sobre el amor, y dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se embanece. Todo esto relacionado a la Torah, recordemos que Shaul está hablando de la Torah, estos son los cinco mandamientos de la una tabla de Moisés que dice que es de amor al prójimo, y todo eso está hablando él, sino que lo está desmenuzando, está desglosando, porque hay muchos que dicen que ya la ley fue abolida porque solo juega de dos grandes mandamientos, ama a tu prójimo y ama al Eterno, y no saben que está refiriéndose Yeshua cuando dice que juega de esos dos grandes mandamientos, de las dos tablas de Moisés, porque Moisés baja con una tabla de amar al Eterno y con la otra tabla de amar al prójimo, y de los cuales va ramificándose los subsiguientes mandamientos. Entonces vemos que lo que corresponde al respeto al prójimo, y vamos a ver una concordancia, una correlacional exacta a esto, dice que no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se ha ira, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas y se acabará la paciencia, o sea, habrán muchas señales que podrán cesar. De hecho, muchos cuando vinimos acá, vinimos con muchas señales, y nosotros pensamos que hoy no estamos en la gracia, porque no tenemos esas mismas señales, porque tenemos la palabra profética más segura, usted ya pasó la línea, entonces usted ya fíjase a eso, los sueños maravillosos que del Eterno sí van a venir, pero ahora tenemos la palabra profética más segura, porque cruzamos la línea de la fe, de la emoná, de la obediencia. Cuando venga lo perfecto, conoceremos lo que es en parte que no conocemos, dice Shaul. Es decir, hay cosas que no las vamos a poder ubicar, detallar, porque, por decir el misterio de los cuerpos gloriosos, solo cuando venga Yeshua y cuando los vivamos en nuestros cuerpos, podremos saber la esencia de eso, cómo se teletransportan, se desmaterializan, cuál es la física molecular que actúa en esos cuerpos, porque no nos apartemos de que estamos en un mundo, en el universo, entonces tiene que operar una ciencia para que nosotros tengamos esa manera de trasladarnos o de transportarnos interdimensional o físicamente de teletransportarnos, desmaterializar y materializarnos en otro lado. Es algo para lo cual ya existe ciencia, pero no existe la práctica, no tenemos los mecanismos, no pueden ser utilizados, existe la física teórica y ha logrado descifrar el misterio de la desmaterialización. Entonces, esas cosas comprenderemos cuando venga lo perfecto. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Pablo nos está diciendo que debemos de ir madurando en el conocimiento. Pablo principalmente les está hablando a los corintios, que los corintios no son el pueblo hebreo, los corintios son personas como nosotros que salen de la gentilidad, un pueblo rescatado, son gente que viene sin Biblia, en ese tiempo sin Antiguo Testamento, la gente piensa que ya está predicando Pablo a los corintios, y que eran unos peritos en el conocimiento de las Escrituras, y no, ahí les está enseñando como a niños. Por eso tiene muchas exigencias sobre los corintios, que aparte de eso, Corinto era una ciudad metrópoli, de aquel tiempo era la ciudad más grande comercial, lo que hoy sería Nueva York, lo que hoy sería, qué sé yo, Guayaquil aquí en el Ecuador, o Dubar, un centro de comercio, eso era corintio, y era el centro donde confluían todas las etnias, el centro de comercio donde confluían todas las etnias, y por ende había todas las religiones, y toda la clase de idolatrías y perversiones, entonces esa gente estaba Pablo enseñando, y tiene que volver a enseñar la Torah, que es algo que estamos haciendo hoy aquí, porque nosotros no salimos al aire, no estamos enseñando revelaciones, las últimas revelaciones del Eterno, es porque nosotros primero tenemos que enseñar a la Torah en nuestras casas, si de aquí al final no se aprende, entonces ya tendremos que tomar otro camino, entonces a los niños de la casa, como dice Pablo, hay que enseñarles para uno poder ejercer, transmitir con cierta autoridad un mensaje, cuando uno ya ha cumplido este mensaje, entonces esos niños ya corren por su cuenta, cuando alguien ya se vuelve rebelde, ya uno puede decirle cumplir, ¿verdad? entonces vemos que el amor, lo que está hablando aquí del amor Pablo, es simplemente desglosando ese sentimiento, de los cinco mandamientos, que están en Éxodo 20, de la Torah, todos los mandamientos, ese sentimiento que implica el guardar, no fornicar, no robar, no mirar a la mujer de su prójimo, todos esos mandamientos que implican el cuidado al prójimo, bueno, hablando del prójimo, también eso es otro estudio muy grande, ¿quién es prójimo y quién es una criatura del Eterno? eso lo estaremos analizando, pero para todos hay que tener misericordia, porque en este tiempo no podemos caminar con la luz que caminaba el pueblo del Eterno hace dos mil años, porque ellos estaban ubicados, estaban focalizados, estaban identificados, hoy nosotros no podemos aplicar ciertas normas, porque nosotros no sabemos si el vecino es parte del pueblo de Israel, aquí en Latinoamérica especialmente por nuestros apellidos, básicamente casi un 90% son descendientes de las tribus de Israel, especialmente la casa de Judá, de Sefarad, por la profecía de Abías 20 sobre el Neger, pero son descendientes, pero no todos se saludan, claro, porque dice que muchos son los llamados, el pueblo de Israel es el llamado, y los descogidos son los que retoman el pacto, así de claro, aquí siendo buenito, voy para la segunda resurrección, aquí con pacto, es decir, ser un hombre justo, con la Biblia, con la Torah, cumpliendo los mandamientos básicos, especialmente el del Shabbat, porque si algo tiene de señal un hijo del Eterno, es que guarda el día de reposo, y esto no es cosa rara, y si es que subimos este video a internet, nosotros nos vamos a dar cuenta, y les puedo garantizar, y les puedo testificar a los hermanos, de que una persona, a los 48 años, empezó a guardar el Shabbat, no es raro, no es difícil, cuando uno quiere seguir la verdad, se puede hacer un cambio, que al principio decimos, no sé cómo voy a guardar, todos caemos en eso, hay un video muy bonito en nuestro canal, que trata sobre cómo muchas personas, entraron a este camino, sin saber por qué, y cada uno de ellos, lo más precioso de los que hemos entrado, este camino a las raíces hebreas, es algo coincidente entre todos, es que hemos despertado, pensando que somos los únicos, pero cuando vemos que otros hermanos, están con la misma experiencia, y con los mismos sentimientos, inclusive de cómo guardar el día del reposo, que no sabíamos una vez, con un compañero, nos sentamos, el primer día del reposo que guardamos, y dijimos, ¿qué hacemos? No sé, sentíamos ya, bueno, aquí nos sentamos y pasamos todo el día, orando, cantando, y leyendo, leyendo las escrituras, y realmente ese es el sentido, de guardar el día del reposo, el día del reposo tampoco es irse a esclavizar otra vez, como lo hacíamos todos los días, 365 días del año en una iglesia, eso no le agrada al eterno, nosotros entregamos más de la mitad del tiempo laborable, a una iglesia, porque estábamos bajo esclavitud, ¿por qué es esa esclavitud de las iglesias pentecostales de hoy? Sirves a la iglesia, sirves a la hermandad, entonces tú sirves a Dios, la hermandad tiene plata, tú sirves a Dios, y la hermandad progresa, puede ser, claro, pero, porque ellos trabajan, a costillas de otro, las iglesias son mega iglesias, tienen dinero los pastores, son negocios, claro, o sea, ya pasa de esa parte espiritual, a ser un negocio, y es un patrón repetitivo, porque desde los tiempos antiguos, se utilizó el nombre de las deidades, para enriquecer, o para sostener imperios, para transformar la política, para esclavizar a los pueblos, el mismo cristianismo, nace de la necesidad, de someter, al imperio romano, luego de la tetrarquía, luego de la tetrarquía, Constantino, se da cuenta, de que, primero el reino estaba dividido, el imperio romano estaba dividido, en cuatro, en cuatro partes, tenía cuatro césares, cuatro augustos, y, él te quería la unificación, empezaron a pelearse entre todos, porque todos querían, ser los únicos, pero se da cuenta, de que todos persiguen, a los cristianos, ya eran cristianos, ya no eran de las raíces hebreas, todos persigían a los cristianos, había proliferado el cristianismo, entonces, que es lo que hace él, libertad de culto, tiene una visión, para colmo, medio extraña, en el puente mismo, en el daño 307, donde ve una cruz, sabemos que una cruz, es un símbolo, un signo, del paganismo antiguo, desde Sumeria, Egipto, se viene manejando el tema, de una cruz, eso tiene relación, con los ángeles caídos, pero, él, le dice, con ese símbolo, vencerás, y el que, le dijo, eso lo hizo ganar, y ha vencido dos mil años, sometió al pueblo del eterno, puso la cruz, como señal, de su religión, y los pueblos, fueron sometidos, y los imperios, se expandieron, con las cruces, en las manos, todas las guerras, de las cruzadas, todas las guerras, posteriores, fueron en nombre, de Jesucristo, y en nombre de Jesucristo, se mató al pueblo del eterno, en las inquisiciones, en las rebeliones, en las revueltas, fueron expulsados, el pueblo del eterno, por eso es que los judíos, no creen en Jesús, pues no les podemos exigir, yo tampoco creen en Jesús, ellos no conocen a Yeshua, eso es otra cosa, el Yeshua que yo llegué a conocer, ese Yeshua, no era Jesús, este Yeshua guardaba la Torah, este Yeshua era un judío, este Yeshua, nos enseñó, a como guardar los mandamientos, nos enseñó la misericordia, y nos dio la luz, para que apliquemos la Torah, porque no nos encerró, en palabrería, nos encerró, solo con lo que está escrito, nos dijo, si algo no está escrito, no es, si algo no es un delito, tipificado en la Torah, no hay pecado, por eso es que cuando, el pecado, se convierte, en la violación, de lo escrito en la Torah, el pecado, no es desobedecer al pastor, existe una regulación, en Deuteronomio 17, donde dice, que, cuando algo no se puede dilucidar, con la Torah, se recurrirá, al consejo de ancianos, pero, basados, en la Torah, no puede ser un anciano, en ciencias astrológicas, tiene que ser un anciano, de la Torah, entonces, él, va a, acoger, el pensamiento, la luz, que da, a los otros mandamientos, para ejercer justicia, y dilucidar un caso, eso dio pie, a que aparezcan, los movimientos fariseos, y rabínicos, en el primer siglo, antes de Yeshua, porque, con eso, también, se argumentó, para que se diga, que el eterno, autorizado, personas, para poder, ejercer, la administración, y para poder, ejercer, un poder, un grupo, liderar, y llevar, a un lado, al sacerdocio, y ponerse ellos, como los, levitas, del tiempo, moderno, se podría decir, después de Yeshua, porque eso es lo que han hecho, y eso es lo que hacen, en el judaísmo, y eso es lo que están haciendo, en el movimiento cristiano, siempre hay líderes, que son los que toman la batuta, los que definen, el, el, el bien y el mal, entonces, nosotros debemos ser claros en algo, de que el concepto del amor, es de acuerdo, a lo que, nos está diciendo, la Torah, el amor, es respetar al prójimo, el amor, es, es guardar, los bienes del prójimo, todos los mandamientos, estipulados en la Torah, y eso nos dice Pablo, y también nos dice Pablo, que, en romanos, que hay algo, que es vuelta, el amor al padre, como se, eso podemos hacer, con el prójimo, lo que dice en romano, en primera de corintios 13, Pablo, que todo lo sufre, uno puede soportar, hay que tener paciencia, mansedumbre, misericordia, templanza, todo eso son, es una manera de vivir, eh, interpersonalmente, o sea, por eso es que la Torah, es nuestra manera de vivir, pero vamos a ver, cómo se ama al prójimo, que simboliza, amar al eterno, cómo se puede decir, yo amo al eterno, quién es el prójimo, claro, el prójimo, eso para después, son más grandes, sí, es que, es que si nos enfrascamos en esto, puede haber alguien, que no pueda comprender bien, el tema de, de, de quién es prójimo, y quién es hermano, ya, entonces vamos, a romanos 13, en romanos 13, Pablo les está diciendo, a unos israelitas, que viven, en Roma, no les está diciendo, a italianos, a israelitas, que conocen la Torah, y saben de esto, y les está diciendo, el amor, en romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo, porque, así que, el cumplimiento de la Torah, es el amor, que miramos aquí, cuando, alguien dice, que ama al Eterno, es un sentimiento extraño, o sea, alguien me puede decir, yo, yo amo al Eterno, siento, eso es un poco emocional, porque, como dice Santiago, por tus, muéstrame tus obras, y yo te muestro mi fe, mi obediencia, ¿no? Entonces, el amor al Eterno, solo es por obras, porque nosotros, no idealizamos al Eterno, ni hemos estado, un día, sentados con el Eterno, dialogando, como para tener ese acercamiento, interpersonal, hemos tenido, la manifestación del Eterno, a través de sus obras, y de sus ordenanzas, solo el hecho de ver, que tenemos reglas sabias, es increíble, y que es lo que está diciendo, Pablo, en romanos 13, 10, el amor, es, no hacer daño al prójimo, o sea, es guardar la Torah, ese es amor, respetar, de honrar, el nombre del Eterno, y hay que saber su nombre, pues obviamente, ¿cómo podemos amar a Jehová? Si Jehová, es un ser, podríamos decir, de la mitología cristiana, porque Jehová, no es el nombre del Eterno, no podemos decir, que yo conozco, a alguien, que no conozco, que no conozco a alguien, y lo amo, no podemos decir eso, porque Jehová no existe, ¿cómo lo puedes amar? Existe Yahweh, y alguien dirá, solo es cuestión de un nombre, no, eso no es una traducción, es la verdad, está detrás de ese nombre, detrás de ese nombre, están las raíces de Hebreas, detrás del nombre del Eterno, Yahweh, está el despertar, el poder de su nombre, porque a muchos de los que estamos en este camino, cuando se nos dijo el nombre, reaccionamos, nosotros que estábamos en una iglesia, donde se decía que teníamos un contacto directo con Dios, como lo llamábamos, que Dios nos hablaba, que para ir a comprar, para ir a, a todos lados pedíamos palabra de Dios, como es el movimiento pentecostés, que es lo más terrible, de los movimientos cristianos, y es la última torcedura del cristianismo, el movimiento pentecostés, y estábamos, pienso que en una iglesia, donde no se necesitaba leer Biblia, ahí los pastores no sabían Biblia, yo era un pastor de ahí, y cuando yo quería preguntarle algo, decían que no necesito saber la Biblia, porque la Biblia es revelada, a un miembro de la iglesia, entonces empezaba también, a tener razón eso, ¿por qué?, porque yo me sentaba y recibía palabras de un profeta, venía un profeta y me decía, ¿qué hacer?, ¿dónde ir?, ¿cómo me va a ir bien?, ¿cómo voy a progresar?, cuando si leemos la Biblia, nosotros encontramos, que en la Biblia dice, que tenemos que predicar las buenas nuevas del reino, y la palabra fundamental, para predicar las buenas nuevas del reino, es anunciar el Apocalipsis, y el Apocalipsis no son tan buenas noticias, no voy a ser rico, voy a ser pobre, no me van a tener ligados que comer, eso tienen que enseñarme, porque eso es lo que dice Apocalipsis, y tengo que mantenerme en la fe, el Apocalipsis es dado, como el quinto evangelio, para que nosotros nos preparemos, para eventos, guardando los mandamientos de la Torah, los mandamientos de la Torah, no es solamente, tener una apariencia, de piedad y bondad, los mandamientos de la Torah, es ser un hombre normal, y guardar el día de reposo, ser un hombre normal, y no estar esclavo, de la palabra de un ser humano, que si no leo en hebreo, no soy santo, no, que si es que no, obedezco al líder de la congregación, en el caso del cristianismo, estoy fuera del grupo, si me salgo de la iglesia, pierdo la salvación, eso no es así, el concepto, de la restauración, de las raíces hebreas, es familiar, porque Pablo, cuando empezó por la sinagoga, se dio cuenta, que nos estaban torciendo, a sus creyentes, a los recogidos, a los levantados, por Yeshua, que es el que añado, entonces, ¿qué sucede? Pablo, se ve en la necesidad, de ir a las casas, va a las casas, y empiezan a predicar, y se forman los grupos familiares, obviamente, siempre tenía que haber alguien, que tenga la posibilidad, de reunirlos, de recibirlos, se llamaban, Evionitas, que quiere decir, pobres, porque, se suponía que Yeshua, enseñó la humildad, porque obviamente, si voy a recoger, a las tribus perdidas, las tribus perdidas, estaban esclavas, eran pobres, porque el pueblo de Israel, vuelta del eterno, el pueblo de, la casa de Judá, ellos siempre fueron cabeza, en todo lado, tuvieron puntos de progreso, y casi nunca, estuvieron marginados, porque ellos tenían que preservar, la palabra del eterno, porque, como vemos que el romano dice, que los oráculos, la palabra del eterno, fue encargada, a la casa de Judá, la palabra del eterno, fue encargada, a la casa de Judá, aunque hubieron unos, una serie de, de malas traducciones, hoy ya tenemos todo bien, pero ellos conservaron los libros, ellos conservaron cumpliendo, esta palabra, saben que es lo que hicieron, cuando, cuando en 1967, en la guerra de los seis días, ellos, a los dos mil años, tienen la oportunidad, de regresar a Jerusalén, ellos son los, después de 1948, las Naciones Unidas, les da una, les da en, lo que es Tel Aviv, la zona de Tel Aviv, entonces, cuando, en la guerra de los seis días, son atacados, ellos avanzan, avanzan, hacen retroceder al enemigo, y acaban en Jerusalén, retomando Jerusalén, en 1967, y sucede, que lo primero, que hicieron ellos, fue ir a recuperar, los libros, porque, la inteligencia, tenía ubicados, los rollos, y se cumple la palabra, de que ellos, fueron, los encargados, de preservar, la palabra del Eterno, ellos fueron los encargados, de, de, transcribir, la Torah, aunque hubieron, muchas fallas, que, será por la misericordia, del Eterno, también, que, en alguna de, cuando, cuando, los textos, mazoretas, de cierta forma, trataron de ocultar, al Mesías, pero, y toda salida a la luz, porque existen los testigos, de que, existe, la palabra correcta, podemos, reestructurar, más o menos, como fue escrita la palabra, y de que se trataba, pero, la palabra, no fue, mayoritariamente adulterada, con ese 80%, que tenemos, que el Eterno, milagrosamente, ha prosperado, nosotros, hemos levantado, otra vez, un pueblo, se dan cuenta, o sea, pongamos, cerramos nuestros ojitos, de un rato, y nos ponemos, a analizar, algo tan maravilloso, que es increíble, como un pueblo, puede, durar, dos mil años, y hoy, estamos aquí, nosotros, sintiéndonos, que somos de esos, de hace dos mil años, no estamos jugando, ni estamos locos, y, y, y éramos cristianos, y teníamos fantasías, y al cristianismo, le ven con aire de dignidad, y a nosotros, nos ven como locos, cuando nosotros estamos, en la palabra, lineal de la Biblia, nosotros, nos estamos interpretando, estamos sometiéndonos, a las escrituras, porque nos cansamos, de los intérpretes, el eterno, nos abrió los ojos, porque, el bautismo, con el Espíritu Santo, que se pensaba, que era, que la paloma, y esa visión, que tuvo Juan, pensaban, que era un ser, que se mete, que le llena, que le, una, una cuasi, eh, posesión, espiritual, no, el bautismo, con el Espíritu Santo, es el bautismo, con la sabiduría, cuando usted recibe, el bautismo, con el Espíritu Santo, está recibiendo, la jo, ma, la sabiduría, en el conocimiento, del eterno, por eso, es lo que, Yeshua, sopló, y ellos, tuvieron, entendimiento, había un momento, en que ellos, no comprendían, las cosas, ellos, solo sabían, que estaba escrito, no es que, tampoco, andaban a ciegas, porque tenían, una palabra, que fue transmitida, generación, tras generación, además, del pueblo, del eterno, desde el año, ciento cuarenta y cinco, más o menos, por orden rabírica, de alguien, de un, de un rabino, más que rabino, era un levita, que tenía autoridad, él, determinó, de que todos los niños, en Israel, deben estudiar, y que se les debe enseñar, a leer, por eso, es que en el tiempo, del eterno, casi todos sabían, manipular, las escrituras, pero, porque se dice, escuchaban las escrituras, se dice, porque nadie tenía, la capacidad, de comprarse una biblia, una, una tora, un papiro, porque el papiro, tenía que ser, en un cuero coche, y sería, lo que hoy, equivalría, a unos cincuenta mil dólares, sesenta mil dólares, mandarse a hacer, un papiro, en aquel tiempo, por eso, sólo, podían tener, las sinagogas, o los hombres ricos, ahí es cuando, empezamos a identificar, la biblia, cuando tenemos, estos contextos, vemos al eunuco, un hombre, de raza negra, que viene, del reino de Kandaque, que sería, como Etiopía, y él andaba, con un rollo, o sea, cuando uno ve esto, desde el punto de vista, cristiano, pensamos que, se compró una biblia, vendían afuera, del templo, las biblias, es ridículo, es ridículo, porque así pensamos, cristianamente, y hacemos fantasía, y nos arrodillamos, falsamente, y de mala manera, ese tipo, viajó, tres meses de venida, y tres meses de ida, para pasar una semana, y el tipo, era un príncipe, que venía, a visitar, a sus ancestros, porque, la reina, de Sábana, ella, un ancestro, de ellos, llevó, el, conocimiento, del eterno, mil años antes, en el reino de Salomón, entonces, ellos ya tenían, mil años, sabiendo, la Torah, y cuando dice, ¿quién es este, como, como oveja, fue llevado al matadero, ¿de quién está hablando? Porque no tenía la parte, vivencial, esa parte, cuando ya sabe, quién es el cordero, él, recibe el ruach, es sumergido, en las aguas, y va a salvo, porque, porque a ese grupo, lo vamos a ver, en la resurrección, ¿qué pasa con mis hermanos, de la casa de Judá, que hoy día, no tienen ese conocimiento? Si ven, no los vamos a ver, en la resurrección, en la primera resurrección, del Mesías, entonces, no podemos seguir, podemos tomar, los textos, de una manera científica, pero no podemos adoptar, las figuras, que ellos, que ellos tienen, o sea, no podemos transmitir, ese mensaje, de nuestros hermanos, mayores, por la parábola, del, del hijo pródigo, porque, mayor, en el templo, del eterno, en la parábola, también, de los que se sientan, a la mesa, mayor, es el que el eterno, escoge, como primogénito, una, y es por el conocimiento, o sea, el eterno, ha tenido mucha misericordia, con esto, ellos, los dos palos, la unión, de las dos varas, de Ezequiel 37, se cumplen, ya en la resurrección, como se unen, las dos casas, se unen, nominalmente, las dos casas de Israel, pero, los resucitados, son los de la casa de Israel, más los de la casa de Judá, que hayan conocido, al Mesías, y yo les voy a decir una cosa, y eso no es injusto, ni estoy, alguien va a decir, antisemita, como ya me dijeron una vez, no pueden decirme, antisemita, porque yo soy semita, porque, de, desde México, a la Patagonia, mayoritariamente, somos de la casa de Judá, el eterno es justo, el eterno es justo, porque está levantándonos a nosotros, con la casa de Israel, la primogenitura, es para los que se levantan, con la casa de Israel, con la casa de Israel, o Efraín, ellos se levantan, la casa de Judá, está representada, por el, por lo que sería el rabinato, por la ceguera, o sea, eso sería, no estamos negando, su condición de hijos, pero realmente, cuando ellos comprenden, la profecía de Zacarías, que dice que, mirarán a mí, a quien traspasaron, ¿cuándo lo van a ver? cuando ya pasó la resurrección, o sea, ya pasó diez días, antes de la resurrección, ahí se cumple esa profecía, de que ellos miran, a que viene a salvar Israel, ya, entonces, eso debemos de estar claros, y debemos, entender, que, amar, amar al eterno, es guardar, la Torah, no nos compliquemos, guardar la Torah, existen maneras, de guardar la Torah, existen hermanos, están los grupos, están las, las redes sociales, está, los grupos de hermanos, no se fijen mucho, en la tendencia, de que, el uno dice, yashua, que osaquipaque, o sea, mayoritariamente, fíjese, en el que está, restaurando el nombre, los nombres, y que le obligan, que le lleven a usted, a guardar la Torah, a guardar la Torah, que guarde el Shabbat, el Ruach, se encarga del resto, no busquemos, encontrar la única verdad, en tal sitio, o seguir a una persona, yo conozco personas, que saben mucho, de las raíces hebreas, pero se dicen, observantes, del judaísmo, y tú no puedes observar, porque no entiendes mucho, yo sí entiendo, porque he estado en Israel, eso no es así, ¿dónde está el poder del Eterno? Usted espere tranquilo, en la casa, espere, busque, y lea la Biblia, lea la Biblia, busque un grupo, que le sea afín, al llamado, que le ha dado el Eterno, al llamado, que le ha dado el Eterno, si a usted le gusta, las raíces hebreas, también es un sentimiento, que le puede regresar, si me gusta esa música hebrea, porque el hijo pródigo, más o menos, es esa figura, de que recordó, que en su casa hay pan, claro, escucha la música, escucha algo, está en lo último, en lo más, en la última rueda, en el último escalón, para un judío, de aquel tiempo, en la parábola del hijo pródigo, él está cuidando cerdos, un animal inmundo, que ni siquiera debemos tocar, no porque sea, sucio o algo, sino que el Eterno, es el único animal, que dijo, no lo toques para, porque en algo, tenía que simbolizarle, al hombre, la manera, de decirle, eso no, eso no me toques, no es que, los seres, los seres, los seres están, son animales diabólicos, porque eso dice el dogma, es la manera, infantil, como nuestra teoría, Eterno, tan bonita, de darnos esas cosas, de darnos esos mandamientos, entonces, debemos tener luz, para saber la Torah, no voy a irme, con el que mejor, eh, ritual tiene, para las de alabazos, o el que canta, más bonito, existen unas de alabazas, cristianas hermosísimas, que hacen llorar, pero siéntese a oír la letra, y usted no ve nada de Biblia, que viene Cristo, y a hoy para el cielo, y, y es contrario, o sea, es una doctrina, adversa, montada por los jesuitas, del rapto, pre tribulación, y un rapto, de una ida al cielo, que no existe, yo, le digo a alguien, si es que alguien, me puede decir, después de la nueva Jerusalén, que va a pasar, yo no sé, el Eterno nos tiene, el libro, ahí hasta la nueva Jerusalén, yo amo al Eterno, yo sé que después de la nueva Jerusalén, vamos para una eternidad, y de ahí en adelante, comenzará otra historia, será otro ciclo, otra realidad, otra dimensión, es una nave, es un cubo de dos mil kilómetros de alto, por ancho, por largo, entonces, eso ya, dejémosle al momento, como hablamos hace un momento, de que cuando venga la perfecto, ahí lo entenderemos, no nos vamos a amargar nuestras vidas, no nos vamos a confundir con eso, lo más importante, guardar la Torah, guardar la Torah, no hacer daño al prójimo, no hacer, vivir en una sociedad, comer, el primer paso, cuando los apóstoles, se reúnen, ellos se toparon con estos problemas, con los recién convertidos, y los regresados, y los nuevos, los adheridos, los adoptados, que no sabían como, como, por donde comenzar, porque, por todo lado, estaba la tradición, no tenían puertas, entonces, dice, que al Rúa, y al grupo de apóstoles, les parece, dice Santiago, Yaco, dice, de que comiencen, por comer, limpio, eso nos da pie, para pensar, de que una persona, que quiere guardar, la obediencia, los mandamientos, comience por obedecer eso, y tiene algún sentido, porque, porque ahí, cuando nosotros vemos, Levítico 11, uno de los pocos lugares, donde dice, sean apartados, porque yo soy apartado, o sea, aquí no me puede venir, un profeta, come chancho, si ustedes ven a un profeta, que come cerdo, eso, ahí no anduvo el eterno, puede andar un ángel, de luz, puede ser, que tuvo el mega sueño, la mega revelación, pero ahí no anduvo el eterno, se va contra todo, contra todo, y que todos los días sueño, y todos los días me revela, tampoco, así clarito, no es que yo no tengo necesidad, porque a mí, si es que Dios me saca, me saca, y yo me voy, no, 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 aquí es, el eterno es de hoy, un momento nos va a dar, la maravilla, la misericordia, puede ser que, si, va a levantar gente, profetas, y sus hijos soñarán, y todo eso, pero todo nos conduce a la Torah, porque la Torah es el Mesías, el Mesías es el Verbo, la Palabra, ya conocemos nosotros al Mesías, de alguna manera, ya lo conocemos, hoy lo hemos identificado, ya sabemos que, la personalidad de Yeshua, un Mesías que guarda la Torah, que no viola la Torah en nada, que nos da una luz para entender, lo que, lo que no tuvieron, la casa de Judá, es esa luz, para poder definir, ciertos pasajes, cierto pensamiento del eterno, Yeshua nos da la luz, nos dice misericordia, y misericordia, obediencia, y racionalidad. y moralidad. Y aconsejará, y aconsejará, y aconsejará, y aconsejará, Gracias por ver el video.